¡Hola amigas de YouTube! Espero estén disfrutando de un lindo fin de semana en compañía de sus seres queridos. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les voy a compartir un nuevo video de DIY de bandejas decorativas. Y también me acompañarán a recordar las manualidades que realizamos el año pasado. Las dejaré con música bonita para que se relajen, pero si desean verlas con la explicación completa, pueden acceder a la lista de reproducción que les colocaré en la cajita de descripción. Si ya están listas, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero aprovechar este momento para enviarle un fuerte abrazo a Gaby Martínez y desearle un muy feliz cumpleaños. Y también enviarle un saludo a mi querida amiga Lupita. ¡Continuamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. No olviden contarme en los comentarios cuál fue el DIY que más les gustó. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Decora conmigo! ¡Yeah! Gracias.